Son cincuenta y dos años de provincialización de Napo, y lo queremos festejar contigo. Domingo doce de febrero, cinco de la mañana, salvas y dianas, ocho horas, concurso de la vaca más lechera, ocho horas treinta, juzgamiento del ganado macho, nueve horas, desfile cívico, diez horas, competencia válida nacional cuatro por cuatro, once horas, sesión solemne, en el coliseo de la federación deportiva, doce horas, competencia de Don Gil, ciclismo de descenso, en la bajada de la unidad educativa ciudad de catorce horas, fútbol profesional, en el estadio federativo, quince horas, feria taurina, dieciséis horas, clausura de la expoferia dos mil doce, veinte horas, noche de integración provincial, terminal terrestre, explanada del coliseo mayor, y el recinto ferial. Es fiesta, ven con tu familia y disfrutemos juntos de eventos culturales, sociales, y deportivos. Te invita la prefectura de Napo.